¿Qué es el Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico? Vine a Chile, Antofagasta, a hacer un doctorado en el Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico, KELAR Volcanes, enfocado en la evaluación de peligros y creación de mapas de peligros volcánicos. Yo entré a la carrera de Ciencias de la Tierra y entré con la idea de estudiar cosas ambientales, pero en mi segundo semestre nos comenzaron a enseñar la materia de sedimentología y estratigrafía donde tuve mi primera clase de volcanes y me enamoré, cambié completamente el enfoque que quería dar a mi carrera. Me gustaron mucho los peligros, toda la conexión de estar ahí, monitorearlo, sacar datos y dar como un resultado más complejo es lo que más me gusta. El primero fue el Colima, el volcán de Colima, el que estudié en mi licenciatura. El primero que conocí así como bien de cerca en erupción, que yo creo que fue lo que más me cautivó del estudio de los volcanes. Cuando te sientas enfrente de un volcán, pues tienes toda una historia, quizá no de animales, pero sí de la tierra, de la formación de las rocas, la formación de todo ese edificio volcánico. No siempre fue un cono gigante. ¿Qué tan peligroso sería si ese volcán estuviera haciendo erupción en ese momento que lo estoy viendo? Eso siempre lo pienso. Me gustan y me apasionan mucho los deportes de montaña. No soy profesional y soy excelente, pero eso también tiene que ver con el estar no solamente en los volcanes, sino en muchas otras áreas naturales, pero casi siempre se combina con estar cerca de los volcanes o estar en los volcanes. Y bueno, estar en la naturaleza, estar en la alta montaña es muy distinto a estar en la playa, ¿no? O sea, tu cuerpo se siente de una forma muy distinta y tu mente también. Entonces también es un periodo, aunque estés acompañada, es un periodo de introspección muy bonito. La primera vez que subí una montaña, o sea, hice una cumbre falsa, fue en Italia. Me gustó muchísimo trabajo, muchísimo. Me caí, me lastimé. Recuerdo que era una zona con glaciares y escuchamos un desprendimiento de glaciares. Lo vimos así a lo lejos y fue algo muy impactante porque recuerdo mucho ese sonido. Después de haber escuchado una erupción vulcaniana del Colima, era un sonido muy parecido. Como que nunca para la parte científica, como que siempre uno está tratando de entender qué pasa. No solo de los volcanes, sino por ejemplo la influencia que tiene en la formación de las nubes. Conocer eso es muy importante para el montañismo. Conocer el estado del tiempo y cómo evoluciona es muy importante por cuestiones de seguridad. Entonces, el estar ahí y tener ese conocimiento siempre me mantiene como más tranquila porque puedo pronosticar, digamos.